Que por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no comprendo, a mi propio corazón, al llegar la mañana, mi canción desesperada, te dará la explicación, te quiero vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así, te quiero con tecura, con miedo, con locura, solo vivo para ti, yo te seré, siempre tienes para mí, quiero amor, ese clave de tu piel y de tu amor, mi voz igual que unirio, siempre con cariño, ven a mí, abrájame, porque te quiero, 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 te Mi voz igual que un niño, se limpia con cariño, pero a mí apájame Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Hasta el fin Te querré Hoy te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero